hola bienvenidos hoy voy a realizar este vestido navideño y comencemos para realizar la falda vamos a doblar nuestra tela a la mitad vamos a empalmar lo que es el hilo de la tela que sería el borde en sus extremos empalmamos extremo con extremo y doblamos esta sería la parte del revés y adentro queda el derecho una vez que hayamos doblado la mitad vamos a volver a realizar otro doblez de esta manera acomodando la tela de forma que logremos trazar el largo de nuestra falda quedaría de esta manera aquí en esta parte trazaríamos lo que es la falda circular marcaríamos nuestro contorno de cintura y de ahí el largo de la falda y también marcaríamos en forma circular y ya esta parte que queda la utilizaríamos para la parte superior del vestido entonces marcamos en este extremo donde quedarían nuestros dobleces y de este lado quedaría uno dos tres cuatro capas de tela y acá donde se une todo vamos a marcar primero el contorno de cintura vamos a marcar todo alrededor vamos a ir marcando con algún gis o jabón marcamos lo que es todo el círculo que se forma y a partir de aquí marcamos el largo marcamos el largo que deseemos y así vamos marcando todo alrededor hasta llegar a este extremo y cortamos una vez que hayamos cortado va a quedar de esta manera y vamos a hacer vamos a desdoblar para extender y quedará un círculo de esta manera así de ahí vamos a trazar una línea y vamos a recortar todo esto para abrir y colocar el cierre en esta parte esta parte sería la parte de la espalda así de esta manera vamos a abrir y vamos a extender todo para que en esta parte que queda del círculo abierto podamos colocar la parte de arriba de nuestro vestido vamos a doblar aquí estaría el doblez de tela vamos a colocar nuestro top vamos a cortar y esta sería la parte del frente para la parte de la espalda vamos a cortar dos piezas de nuestro molde así sin doblar porque en esta parte vamos a colocar lo que sería el cierre entonces cortamos dos piezas iguales una vez que tenemos nuestras dos piezas de la espalda en esta parte vamos a colocar lo que es el cierre pero ya que esté unido con la parte de la falda y esta sería la parte de frente lo que vamos a hacer es coser por las orillas recuerden siempre frente con frente y así quedaría para que podamos coser y nuestra costura quede al lado de adentro una vez que tengamos la parte del top que hayamos unido las tres piezas vamos a acomodar nuestra falda de esta manera y vamos a coser en esta parte todo ya que esté así vamos a doblar lo que es en esta parte aquí vamos a juntar las piezas y vamos a colocar en esta parte lo que es el cierre lo vamos a colocar en esta parte y el cierre quedaría lo que es en la parte de la espalda de esta manera va a ir quedando nuestro vestido ahora solamente vamos a colocar en esta parte una tira blanca y todo alrededor de nuestra falda y colocaremos lo que son dos tirantes aquí vamos a colocar en esta parte los tirantes y como pueden ver en esta parte en la parte de atrás quedó el cierre y así es como queda este vestido navideño espero les haya gustado el vídeo y adiós pues